Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Gladys, por los que no me conocen, y subí de nuevo todas las semanitas. Oigan, el día de hoy yo estoy muy feliz, porque... por muchas cosas. Y es que básicamente hoy encontré un nuevo lugar para grabar y eso me tiene muy feliz, porque ya no voy a tener que andar trayendo que traete esta mesa y que traete esta caja y que traete esto, porque no tengo tripié, ¿verdad? Tantos años no tengo un tripié. Y ahorita me puse a tomarme las fotos porque acabo de hacerme este maquillaje. Súper intro, ¿verdad? Y puse el celular aquí, enfrente de mí, en el Vanity. Y oh sorpresa, queda perfecta la toma y no me había dado cuenta, yo estaba grabando allá en el sofá. Y luego es una cargadera de cosas, en fin, muy cansado para mí y estoy muy feliz de que encontré este lugarcito. Me va a ser muchísimo más fácil grabar, así que según, según ya no es pretexto para no grabar más viejito, ¿verdad? Díganme en los comentarios, díganme. Y bueno, también estoy muy feliz porque ya tengo mi split, ¿verdad? Aquí en mi oficina. Ya no estoy en los 43 grados centígrados que estuvimos al día de hoy. O sea, yo aquí a gustito, gracias a Dios. Y bueno, hoy les traigo mis productos favoritos, súper favoritos del momento del maquillaje, básicamente. Sí, de maquillaje. Y es que, ustedes saben que yo casi no soy mucho de cambiar mis maquillajes. Suelen ser muy intensos normalmente mis labiales, todo mi look. Pero oh sorpresa, últimamente no es para nada así como lo estarán viendo. O sea, nada que ver. Y es por eso que casi no traigo productos favoritos muy seguidos porque, por lo regular, yo uso unos productos y los uso mucho, mucho tiempo. Esos, esos, esos. Y no es solo estar cambiando tanto. O sea, cambian dentro de los mismos tonos. Voy cambiando de productos, pero dentro de las mismas tonalidades. Al final digo, ay, ¿para qué hago ese video? Pero bueno, en fin. Les traigo mis favoritos. Y son muy diferentes a los que les he mostrado. Entonces, hoy van a ir viendo a la par que les muestro el producto porque todo este maquillaje son mis productos favoritos. Ya súper adelanto, súper spoiler, pero para que vean qué chulo soy este maquillaje. ¿A poco no quieren saber qué productos son? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, voy a empezar en el orden que hice en maquillaje. Y lo primero que tengo por aquí es la base de maquillaje de Essica, que la tengo un poquito sucia. De Color Fix, que esta tiene poquito. De hecho, les debo un video de los últimos lanzamientos. De hecho, la que iba a grabar ahorita, pero no lo quise grabar al final porque no me he hecho bien las cejas. Y al final, sí les voy a mostrar las cejas y dije, ay, ¿por qué no lo grabé? Pero también quería mostrarles otro producto que son las brochas. Y las tengo súper sucias. O sea, nada más saqué otras para maquillarme ahorita. Pero las que les quiero mostrar están sucias. Entonces, no tenían el video listo para grabar los lanzamientos. En ese video quiero mostrarles cómo queda esta base de maquillaje desde cero. Pero bueno, desde ahorita ya la ven. Cómo queda, a ver, qué tengo que decir. Se ve súper linda. Y vean lo padre que está aquí en el manito y que tengo todo a la mano. Entonces, wow, me encanta esta base. En serio, es un súper favorito del momento porque cubre súper bien. También es cobertura completa. A mí me encantan las bases de cobertura completa. Súper larga duración. Ustedes saben que yo amo la línea Color Fix de Essica. Entonces, esta base es de esa línea. Cuando sacan algo de esta línea, yo ya sé que es casi casi garantía segura de que me va a gustar ese producto. Porque, como su nombre le indica, Color Fix, que es de larga duración. Y bueno, sacaron esta base de alta cobertura que yo... Larga duración, alta cobertura Gladys. Casi casi sí le ponen. Y bueno, dice la base Ultra Resist. Base de maquillaje, 24 horas plus. La verdad es que sí. Me dura, no sé si 24 horas, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que por lo menos 12 horas sí me dura en un día completito. Desde la mañanita hasta la noche. Entonces, me encanta, súper favorito. Es la base que estoy usando más ahorita. Voy alternándolas también, pero es la base que más, más me gusta. Y se las súper recomiendo. De verdad, pruebenla si no lo han probado, les va a encantar. Y el tono es el 200C, el mío. Por si se quieren guiar. Ese es el mío, miren. Y bueno, un favorito que no es de Level de Essica ni de Essayson, ¿verdad? Pero que lo quiero mencionar porque es algo muy inusual en mí. O sea, es las esponjas. Yo usando una base de maquillaje con esponjas. O sea, yo tengo añales, años desde que uso base de maquillaje que es con los dedos. Y últimamente estoy súper fan de las esponjas. Bueno, de una en particular que es la que tengo y la tenía desde hace mucho ahí. No la enseño porque, bueno, la enseño bien porque está fuerte lo que le sigue. Y es que también a mi defensa la trato de lavar y ya no se le cae. O sea, ya está bien percuida. Pero es esta. Tiene esta forma. Vean qué oso. Pero bueno. Es así a volar. Me encanta esta base. Es súper, súper, súper suavecita. Y esta yo la compré en Liverpool. Es de Real Techniques. Y me encanta. No es de Velcro, pero quería mencionarlo. Bueno, lo siguiente es el corrector. Solo hay tres productos aquí que no son de Velcro. Pero, pues igual como les digo, los quiero mencionar. El siguiente es el corrector de Tarte. Me encanta este corrector. Es súper cobertura completa. No voy a hablar demasiado de este corrector porque yo creo que todo YouTube ya habló por años de él. Pero este tono es el mío que es el 27S Light Medium Sand. Ese es el que me gusta. Tengo otro que es más claro. Compré dos que es el 20S Light Sand. Pero este es muy blanco. Y el que me gusta mucho es este que es mi tono un poquito más clarito. Este está perfecto. Me encanta cobertura alta. El otro día lo usé como base de maquillaje. Porque se me olvidó mi base cuando me fui a casa de mamá. Y, oh my God, me salió muy bien. Y quedó bastante bonito. Lo conté por Instagram. Ok, lo siguiente que tengo por aquí es el Rimmel Imperiale de Lebel. Este Rimmel es raro que esté aquí porque... Ustedes saben que mi base... Mi base. Mi máscara de pestañas favorita es la Mega Full Size de Essica de Rosita. Pero se me acabaron. Bueno, no se me... Sí se me han acabado. Pero les queda poquito. O sea, que todas las puedo usar. Pero ya saben que ya no es la misma, ¿no? Que ya no te quedan bien. Entonces, básicamente se me acabaron. Pero como tengo tantas y gladys, ¿cómo te vas a comprar más? Si tienes muchas. ¡Ay, nuevas! No. O no nuevas, pero en uso y así. Entonces, le tocó a la Imperiale empezarla a usar. Y, oh my God, me sorprendió mucho. Porque me deja estas pestañotas que espero que se puedan apreciar en cámara. Que, wow, súper lindas. Pero yo soy creyente de que las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar. Ahora sí que es con el maquillaje. Porque yo por mucho tiempo he tenido esta base por mes... No esta base. Cerca con la base. Este rimel por meses. Y no me encantaba. Pero, sí me acuerdo que me gusta mucho, pero no me había encantado tanto. Y yo creo que tiene que ver que ya pasó bastante tiempo. Y ustedes saben que cuando sacas el cepillito y le va entrando aire, se van secando poco a poquito. Entonces la fórmula va cambiando. Y es eso. Estoy segura que es ese toque que ya tiene tiempo. Que ya se seca un poquito la fórmula. Que hace que me encante y que ahora me de este efecto que antes no lo mataba. Y a la par estoy usando el otro producto que no es de Bercor, pero que ya es el último. Este rimel de Prosa. Que, oh my god, este rimel siempre ha sido de mis súper favoritos. Yo el que estoy usando es este que dice microfibra. Pero, pues creo que ya no tiene... Es que hay uno con fibras, perdón. Este no tiene. Me encanta. Me dejo unas pestañotas. Uno como que lo tengo aquí en mi vanity cuando me arreglo aquí en mi casa. Y otro lo traigo en mi cosmetiquera, pero cuando veo con mi mamá el fin de semana. Entonces, ambos me dejan unas súper pestañotas. Este es muy económico realmente. Me encanta. Tengo años usándolo. Quiero comprar otro porque sí es un sí o sí. Y bueno, los precios no los he mencionado demasiado porque ya saben que van cambiando cada catálogo. Este rimel imperiale normalmente anda como en $200 pesos, $10 dólares. La esponja no recuerdo bien si me costó como $200, $150, no recuerdo. La base... Es que ni siquiera me acuerdo, así que mejor ni los digo porque voy a decir probablemente mal el precio. Pero la base anda como entre $200 y $300 pesos. Este producto de las cejas me sorprendió. Lo iba a usar en el próximo video de lanzamientos, pero en realidad este producto no es un producto de lanzamiento. Porque ya tiene años que salió y como siempre la Gladys, la última en enterarse o la última en pedir algunas cosas, pues no lo había usado, ¿verdad? Entonces dije, pues Gladys, ya, úsalo ahorita. Tengo mucho tiempo ahí guardándolo porque lo quiero guardar para ese video. Lo quería guardar para ese video. Pero ahorita dije, ay, ni siquiera es lanzamiento, mejor ya lo voy usando. Y es una joyita. En serio, me súper sorprendió. Ahora sí que es como primera impresión. Hay que tomar en cuenta eso porque es la primera vez que lo uso. Pero me encantó. Entonces automáticamente dije yo, este producto está tan bueno. Y los dejo en suspenso, no les digo bueno. Este producto está tan bueno que ahorita, así como me lo acabo de poner, se va a mis favoritos. O sea, sí o sí. Y es este delineador o perfilador para cejas de Lebel que se llama Brow Styler. Delineador de cejas punta micro. Chocolate oscuro. O chocolate oscuro. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Oscuro? Oscuro. Y tiene estos dos laditos. De un lado tiene el cepillito, como tipo rímel para peinarlas. Y del otro tiene el delineador ya en sí, ¿no? Es como un lapicito. Es que sí, en serio, me sorprendió porque el tono es perfecto. Me lo deja como muy delicada la ceja. No es como un rayón, hay como un plumón. Wow, de verdad está impresionante. Me encantó este producto. Anda como en 350. Anda como en 150, según yo, más o menos. 350, 200 pesos. Me super encantó y lo tenía guardado ahí. Y es que, ¿saben qué? Hace tiempo, hace ya unas semanas, perdí el estuche de cejas de Lebel, que es el que estaba usando. Y aunque me encanta y probablemente hubiera sido que si lo tuviera, pues no había algo que no me encantaba. Y es que tú la tienes que crear la ceja y al final me quedaba como pintada totalmente y no como pelito, ¿saben? Entonces, este te da un efecto más o menos así. Me encantó. Wow, te lo súper recomiendo y queda súper natural la ceja. Y ya saben que me gustó también, que uno, no ocupas otra brocha, o sea, eso te lo llevas y ya lo llevas la ceja. Y el otro era el estuche más la brocha. Esto y esta cosita tan aliadita ya lleva todo. Y me las deja como más arqueadas porque ya me define más. No sé, me encantó. Me encantó. Otro producto, que este ya es de rostro, tengo dos joyitas. Me encantan estos empaques, son de Lebel. Y vean, para que vean lo que los uso, ya están como rayaditos. De que los uso muchísimo. Oigan, no sé si se ven unas rayitas así que van pasando, creo que ahí se quitaron ya. Pero si sí, díganme si se ven mal para ya no seguir grabando aquí porque tengo los focos demasiado enfrente. Entonces puede que no graben bien las luces. Entonces el producto, el primero que tengo por aquí es este estuchito que es el rubor. Uno de los rubores que pedí hace poco, de hecho se acuerdan que pedí dos. Uno rosita y este duraznito. El que más uso es este doradito, digo duraznito como con dorado. Les decía que me recuerda un poco al famosísimo Orgasm, 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 el Orgasmo de Nars. Y es que es súper bello. Yo nunca tuve ese de este, pero me acuerdo que fue tan sonado que era como de este estilo. Pero bueno, hablando de este, es que vean esta belleza, vean esta belleza, está súper lindo. No sé si se va a notar, pero vean qué natural se ve. Me encanta, la duración es buenísima. Ay, no estoy enamorada de este rubor, en serio. A mí me encantan los duraznitos y más si tienen así como que un brillito sutil. Me gustan muchos los rubores mate, pero los que tienen un brillo sutil en doradito, me matan. Y este es el tono Rose de, Rose de THI. Entonces, sí, me encanta, se los recomiendo. Y ese lo agarré en oferta como en 250, porque los rubores de Levels ya andan como en 300. Y esta cosita, que es bellísimo y que me recuerda tanto a cuando inicié en Belcorp hace casi 7 años. Voy a cumplir 7 años ya, en agosto. Vean, es este Chromatic, que este es en el tono Bronze Palette. Está este como bronchedito y está otro que es rosadito, en tonos rosaditos. Este lo puedes usar como bronzer, agarrando así con la brocha todo, revolviéndolos. O como sombras. Pero la verdad es que la pigmentación es como ligera. Entonces, de sombras, miren, no es tan guau. Es más como para usarlo como bronzer. Y este lo uso todos los días también. Todo esto que ven aquí lo uso prácticamente todos los días o casi todos los días. Y este me gusta como contornearme, ponerme un poquito aquí como de contorno. Bueno, sí, contorno en la parte de arriba. Todo básicamente, ¿no? Y les digo que me recuerda mucho porque cuando yo inicié en Belcorp a vender estos productos, le traía tantas ganas a este, pero iba empezando entonces como que quería nada más la ganancia en dinero y casi no en producto. Entonces, este costaba como 400 pesos. Como 400, 450. Y, pues, no podía permitírmelo en ese momento porque estaba en la universidad. Y hoy, después de años, ya tengo tiempo con él. No tengo unos meses. O años. Tengo unos meses, creo. Lo uso tanto y me recuerda mucho a su momento que lo anhelaba y lo anhelaba. Y lo veo ahorita y digo, guau, me encanta, lo amo. Y aunque lo compré y no lo usé inmediatamente, como que lo dejé ahí un rato. Usaba otras cosas. Y ahorita ya es de mis favoritos. Pero, independientemente de que lo usara o no, yo creo que este... Ay, solo tengo una brocha. Miren, ni les he enseñado, pero está en brochita. Ambos está en brochita. Se me cayó. Independientemente de que lo usara mucho o no, yo creo que este es uno de esos productos que me los voy a quedar para siempre porque me recuerda a mis inicios y le tengo mucho, mucho cariño. Y al final sí me lo compré, ya les digo, recientemente como... De hecho, yo creo que hasta le agarré una oferta como en 300. Y por un tiempo... Super historia, ¿no? Aquí como mil años contando un producto. Por un tiempo lo habían quitado, lo habían descontinuado y sufrí mucho. Y yo, no, me lo quitaron, ¿por qué no lo pedí? Por años lo quitaron. Sí me acuerdo que lo quitaron por años. No sé, un par de años. Y hace tiempo volvió. Entonces, muy bonitos recuerdos con él. Lo siguiente que tengo por aquí... Ya voy a terminar. Lo siguiente que tengo por aquí es el delineador de Lebel, que es el líquido Liner Dimpact. Que dice delineador plumón para ojos de larga duración. Este es en punta plumóncita así larguita. Me encanta, lo amo, dura muchísimo. Tiene unos trazos padrísimos. Puedes hacer un delineado delgado, un delineado más grueso. Me encanta. Y es en da igual como entre 150 y 200 pesos. Lo siguiente que tengo por aquí es de los ojitos. Y es una sombra líquida. ¡Ay! De una sombra líquida. Me encanta porque es algo muy diferente a lo que solía mostrarles. Como verán, o si me siguen en Instagram sabrán que casi no uso sombras últimamente. Me voy más por estos looks más neutrales. Y es muy raro en mí realmente. Porque yo uso muy de colores intensos y así. Pero en los ojos o me delineo con el delineador negro o me pongo esa sombrita o algo muy clarito. Pero esta la he usado muchísimo. Me encanta. Esta sombra realmente me están tentando a pedírmelas todas. Toda la colección de Saison. Se llaman Shock Eyes Shimmer. Dice sombras para ojos en gel. Y este es en el tono Coral Shimmer. Está tan bonito, en serio. Y este a veces lo uso como sombra en todo el párpado móvil. Lo difumino un poquito con el dedo. Es que es padrísimo porque es súper práctico. Eso te lo echas en la bolsa. Te sale un look súper bonito. Todo como muy brillosito, muy coral. Ya saben. Y estos tonos le quedan absolutamente todo. Y hoy dije, ¡ay! Combiné con mi naranja. Entonces quedó perfecto. Y a veces lo uso como delineador. O sea, la misma brochita está padrísima. Porque es como de estas de labial. De estas de esponjita. Entonces nada más me lo paso. Me lo dejo gruesesito para que se note. Pegadito a las pestañas. Y ese delineador es el que me dejo. No le muevo nada. No uso brocha. Dejo que se seque. Y en serio, no se cae esto. No se cae. Vean. No sé si están viendo que sí lo está agarrando. Nada. Nada. Vean. Wow. En serio. Corran a comprarse estas sombras. No les he hecho justicia. En tanto tiempo que tienen ahí. Son buenísimas. Y en serio me están dando ganas de comprarme más. No sé si toda la colección. O algunas. Alguna que otra. Díganme en los comentarios. Y tienen un super precio. Porque valen como 90 pesos creo. O 120. Entre 90 y 120. Lo siguiente que tengo por aquí. Son puros labiales. Y es ya para terminar. En labiales. Como les digo. Yo suelo hacer mucho de tonos oscuros. Intensos. En maquillaje en general. Tanto en labios. Como sombras. Como muy dramáticos. ¿No? Pero últimamente disfruto mucho. Estos tonos neutrales. Y es algo muy raro. Es que en serio. Era un super. Después de tantos años. Tan dramática. Pues algo así. Se me hace raro. Pero. Lo que sí o sí. En mi colección. Y que no deja de gustarme. Son los labios rojos. Me encantan. Los labiales rojos. De hecho. Estoy pensando en hacer un. Video de labiales rojos. Favoritos de Belcor. Si les gustaría. Díganme en los comentarios. De hecho tengo tantas ideas. Quiero hacer dubs de labiales. Quiero mostrarles mi oficina. Mil cosas. Pero bueno. Díganme en los comentarios. ¿Qué video quieren primero? Así me doy una idea. Entonces. El rojo favorito de la vida. Que tengo en este momento. Tengo varios más. Pero. El que me gusta muchísimo. Como resalta. Es este rojo carmín. Es un rojo intenso. Y lo que le sigue es súper llamativo. Hidros Hidracolor Mate de Essica. Me súper encanta. Tengo un video con la colección completa de estos labiales. Si quieres ir a verla. Te les dejo aquí arriba. Son labiales hidratantes. Pero que a la vez son mate. Se secan un poquito. Pero no te resecan. Wow. Me encantan. Es un súper rojo. Otro de los labiales que he usado mucho últimamente. Y que cada que me lo pongo. Me preguntan. Y sobre todo porque puse unas fotos en Instagram. No sé si ya lo mencionaste en otro video. Creo que sí. Creo que en el de Hidracolor Mate les puse esa foto. Pero cuando me puse este labial en unas fotos de Instagram. Me preguntaron mucho que sí cuál era. Y es que sí se ve súper lindo. Es el Almendra. Almendra. El Almendra Rose de los Hidracolor Mate. Como les digo de Essica. Y encima me puse un glosecito. Ese glose era de Urban Decay. Pero encima con el que sea. O sea no tiene que ser de una marca en específico. Con que de brillito. Y queda tan lindo este labial. En serio te subieron unos labios como más grosecitos. Más sexys. No sé. Me encanta. Y es un rosita Barbie. O sea yo casi nunca soy de estos labiales. Pero. Es que con el toque del gloss. Hace que el maquillaje levante. ¿Sabes? No sé. Que te levante. El siguiente labial que es Nude. Es este que traigo puesto. Me encanta. Es el que traigo ahorita mismo puesto. Es el Almond Nude. Es de los Nudes que más he usado. Junto con el Almond Rouse. Últimamente. Me encanta. Es mate. Es de los Infinite Absolute Level. Tengo un video también con la colección completita de estos labiales. Te lo dejo aquí arriba si no lo has visto. Y. ¿Qué les puedo decir? Me encantan estos labiales. Aunque grabé un video hace poco de los Hidracolor Mate de Sica. Y dije que eran mis nuevos labiales favoritos. La verdad es que sí. Pero. En cuestión. Como hidratante mate. ¿Sabes? Que no te resecan. Pero. Lo que no aclaré. Fue que los Infinite Absolute de labiales. Que no se caigan para nada. Siguen siendo mis favoritos. Porque están padrísimos. Son muy diferentes. Es que de verdad. Cuando uno se apasiona en esto. Las fórmulas de los labiales. Identificas hasta el más. Mínimo detalle entre una fórmula y la otra. Estos. Son mate. Sí. Se secan. Pero hidratan. A la vez que se secan. Y. No. No dejan de transferir totalmente. O sea. Si tú te haces así. O tomas. Un vaso con agua. No te va a dejar ahí. Todo el chorreadero. Pero sí va a transferir poquito. Entonces. Me encanta esa fórmula. Pero también me encanta esta fórmula. Que cuando digo. Hoy no quiero que se me caiga absolutamente para nada. El labial. Porque no voy a tener tiempo de andármelo retocando. O voy a salir todo el día. Y no quiero que se me caiga nada. Incluso que traiga cubrebocas. Entonces los Infinity Absolute. Que son igual indelebles. Mate. Pero estos no transfieren absolutamente nada. Entonces. Una breve explicación. De esas dos diferencias. Entre esas dos fórmulas. Porque. Siento que. Se confunden muchas personas. Con el término mate. Y. El término mate. Puede englobar tantas cosas. Que bueno. Y uno se apasiona. Se apasiona. Es que este nota. Que me encantaron también. Es verdad. Me encanta este labial. Súper recomiendo. Es un cafecito. Nude. Sin ser intenso. Tiene fondo cafecito. No es fondo rosa. No es fondo. Durazno. Es fondo cafecito. O sea. Me encanta. Ok. El otro labial. Que me súper encanta. Es este. Que es más intenso. Es mayor. Este se llama. Freys Radiant. También es de los Infinity Absolute. Es un rosa tan intenso. Tan bonito. Que en serio. Se los súper recomiendo. Sobre todo ahora en verano. No. Wow. Te levanta muchísimo. El rostro. O sea. Te hace ver más alegre. Solamente con un rímel. Súper lindo. Con unas pestañitas así. Lindas. Y este labial. Te vas a sentir como que wow. Como si te hubieras hecho el súper maquillaje. Y es que es tan intenso. Y tan bonito. Que en serio. Que siento que le queda perfecto. A cualquier tono de piel. Sea es morenita. Sea es más blanquita. Va a resaltar muchísimo. Y se va a ver súper lindo. Tengo ya dos labiales. Para terminar. Y este. Es el tono carmín. Son muy similares. Así que les muestro aquí. Y el tono es. El otro es el peach. Ambos en nudes. También son de la línea Infinity Absolute. Que me encantan. Súper mate. Solamente que el carmín. Es más oscurito. Cuando quiero un nude. Pero que sea como más oscurito. Por ejemplo. Ahorita quería un nude. Nude. Que fuera de acuerdo a la. A la blusa naranjita. Más cafecito. Pues me puse el almo nude. Nude. Cuando quiero un labial. Que sea más nude. Oscuro. Que me dé más profundidad. Pero que siga siendo nude. Que no pase un café intenso. Uso el carmín. Que tiene un fondito. Un subtono. Más rosadito. Súper lindo. Y el otro. Es el peach. Que este. Tal cual como su nombre lo indica. Se llama durazno. Este sí tiene un subtono. Más naranjita. Más coralito. Súper lindo. Cuando quiero un nude. Pues van más con tonito. Así. Pues naranjita. Pues ya me pongo este. Entonces va variando. Ambos. Son muy similares. De hecho los tres nudes. Son muy similares. Pero cada uno. Tiene una diferencia. Vean. Ahí espero que se aprecie. El que traigo ahorita. Es el de en medio. El almo nude. Pero. Dependiendo del look. Pues. Puede cambiar mucho. La verdad es que un subtono. Sí te puede cambiar bastante. Cuando eres así como yo. De que pones mucha atención. Pero a lo mejor. Para ti van a ser lo mismo. Entonces pues. Quédate. Con la opinión. O el favorito. De tu preferencia. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno. Otro favorito de Velcro. Que. Ya no está de más. Está de más decirlo. Pero bueno. Lo voy a mencionar. Es la joyería de Essica. Me encanta. Recomiendo. Completamente. Y ojo. La línea final. Porque hay una joyería de Essica. Que también me gusta. Que tengo también por allí. Pero la que me gusta. Que es más. De más caché. Por así decirlo. Es la línea final. Y me encanta. Y sí. Esto ha sido todo por el día de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado mucho. Que se les entretene un ratito. Que estén aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. O simplemente. Que hayan pasado un ratito agradable. Por aquí te dejo mi Instagram. Mi página de Facebook. Mi TikTok. Por si quieres seguirme. Estoy muy activa por allí. Y recuerda. Que he subido nuevo. Todas las semanitas. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda. Que lo que tú deses. Para mí. Que Dios te lo dé. Mil veces más. Bye.